Un lujo para nosotros, si nos ven sabrán de quién estamos hablando, estamos hablando de Florento Orchuto, vamos a mostrarle unas fotos para que vean de quién se trata, es el hombre que le lleva los balones de oro, cuando lo gana, le lleva el balón de oro a Leo Messi, hola familia Messi, sí, aquí estoy yo, ya los conoce a todos, es amigo de todos. Camina descalzo por la casa. ¿Cómo? Camina descalzo por la casa. Claro, lo hacen descalzarse en la casa, cuando entra a la casa. Claro, el tema es que ahora, para llevárselo, vamos a ver qué dice cuando yo le digo esta presentación. Florento, ahora vas a tener que ir a Miami a llevárselo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, me encantaría, sí, sí, todo bien, todo bien, bueno, siempre me haces una presentación digna de un rey. Es que lo sos, mirá, mirá, llevándole los balones de oro, hay unas fotos hermosas tuyas, con Leo y con toda su familia siempre. Escuchá, ¿cuándo se entrega? Nos perdimos un poco. ¿Cuándo se entrega el balón de oro? Sí, bueno, los escuché ahora, se entrega el 30 de octubre, bueno, como saben, desde el año pasado se entrega por temporada futbolística, vamos a decir, y se va a entregar en octubre y toma en cuenta la última temporada que arrancó en agosto y que se terminó en junio, que se termina ahora, en realidad. Y en agosto se van a conocer los nominados. Ok, déjame probar acá, vos viste, nos conoces, déjame probar acá, Messi, ¿quién más? Perdón, perdón, hay un jugador que ganó Mundial y Champions League, ¿eh? Julián Álvarez, vos decís. Tiro un dato nomás. Pará, te lo tomo, te lo tomo porque yo pensé rápido, estaba buscando. Haaland, claramente puede estar en la terna. Haaland, Julián Álvarez, Messi, ¿qué más? Mbappé puede estar. Mbappé. Si te saco la camiseta, permítimelo por un segundo, que ningún seguidor de Julián Álvarez se enoje, la foto que queda con Messi y los dos nuevos reyes del fútbol mundial, la foto queda hermosa. Messi, Haaland y Mbappé como tres candidatos. Florent, ¿cómo la ves la foto esa? Messi, Haaland y Mbappé como tres candidatos. Y sí, son los tres candidatos ideales, creo que se olvidaron quizás de uno o dos jugadores del Manchester City, podemos también agregar ahí a Bernardo Silva, a Kevin De Bruyne. Pero no lo veo llegando a la terna final. La terna final seguramente será entre esos tres que nombraste. Bien, ojo todo lo que dice Florent, porque después pasa, Florent es el que elige todo, ahí es el que corta todo, creo que hace el trofeo y todo, el balón de oro. Bueno, escuchá, esto no se sabe, la verdad que no se sabe, falta tiempo. Vos, como hombre que estás ahí siempre, ¿vos creés que Messi tiene grandes chances de ganar el balón de oro de nuevo? Bueno, lo que pasa es que este año, esta temporada, es distinto de la temporada pasada, porque bueno, primero hubo un mundial y Benzema era gran favorito, ya sabíamos casi todos que lo iba a ganar y la verdad es que esos tres que nombraste, Haaland, Mbappé y Messi, tienen todos argumentos. Bueno, leo obviamente el argumento número uno, es que ganó el mundial y fue la figura del mundial. Después Mbappé metió ocho goles, fue figura en la final, también con tres goles. Y después Haaland fue el mejor jugador, digamos, de la temporada de clubes. Entonces, cada uno viene con sus argumentos. Está bien, nos mete gambeta, viste, nos gambetió. Ahí nos gambetió. Ahí votan jugadores y entrenadores, ¿no? A ver, pregúntale, Orell. Entrenadores, no, 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 no. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría, en una época cuando se hacía con la FIFA, había, pero ya desapareció. ¿No debería ser considerado, al menos considerado, el arquero, Dibu Martínez? Para mí fue clave en el mundial, ¿eh? Ajá. Creo que va a estar ahí y también hay un trofeo, sí, hay un trofeo para los porteros. Ah. Y son diez nominados y obviamente... ¿Qué merece? Los que estamos, perdón, ¿eh? Los que estamos por ahora... Dibu va a estar dentro de los tres mejores, según. Los que estamos por ahora eludiendo y yo necesito meterme, ¿eh? Sí. Si ustedes se imaginan a un emblema de Francia como Fran Futbol entregándole el Balón de Oro a México. Buena pregunta. Después de irse de Francia. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Ya la escuchaste, Florent. Sí, sí, creo que no hay problema porque, por ejemplo, recuerdo también cuando Zidane no lo ganó y lo ganó Figo, bueno, se entregó igual, o sea, Fran Futbol organiza desde hace muchos años, es el que colecta los votos, pero bueno, no somos malos perdedores cuando hay que entregar el premio, se lo entrega igual a un... Bueno, París fueron mal perdedores. Yo creo que... París fueron mal perdedores. París sí, los parisinos, los parisinos sí. Los parisinos de todo Francia. Yo creo que es el momento ideal para darle el octavo y probablemente el último, porque si va a jugar en la MLS va a ser difícil que pueda seguir compitiendo para ganar un balón de oro. Yo creo que no tiene competencia. Habiendo jugado como jugó el Mundial, saliendo campeón como fue, habiendo marcado siete goles, ¿fueron de Messi? Contra ocho de Mbappé. Sí. Yo creo que no hay rival. No hay rival. El resto, ojalá ni Mbappé, pero en otros años... Pero lo respetamos a Florent, es un amigo que él hace la presentación con los tres del nombres. Le quiero recordar que Florent, sentadito ahí, en el lugar de Pablo Mouche, cuando Messi, creo que recién pasaba al Paris Saint-Germain o estaba a punto de pasar, él dijo, Florent dijo, Paris Saint-Germain es un cabaret. ¿Se acuerdan que nos dijo? Acá sentadito en el lugar de Pablo Mouche. ¿Es así o no nos había dicho en su momento? Bueno, es así y lo demuestra cada cosa que pasa en el PSG. Bueno, vieron ayer lo de Mbappé, supuestamente había renovado hasta 2025, pero al final el último año es opcional, él no lo va a aplicar y cada día sale una nueva novela en el PSG y bueno, creo que Leo ahí se vio que no pude encontrar la estabilidad porque justamente el club es así. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.